El procesamiento de una imagen en Corel PhotoPay, lo que tenemos que hacer es buscar una buena imagen en Google. Por ejemplo, tenemos acá nuestro buscador Google y vamos a realizar la búsqueda adecuada. Vamos a escribir pensamientos positivos. Nos vamos a encontrar con una serie de imágenes y también de enlaces que nos está mostrando en estos momentos Google. Yo no deseo eso, yo deseo ingresar a la opción imágenes. Cuando le doy la opción imágenes, me encuentro con una serie de imágenes que Google nos presenta. Pero acá viene algo muy importante y es necesario considerarlo. Por ejemplo, esta imagen tiene de ancho 699 x 345. A mí lo que me debe interesar es el largo. Y todo lo muestra siempre a través de píxel. Por ejemplo, esta imagen es de 500 píxel de ancho. Esta es una imagen de 400. Esta es una imagen de 600 y así sucesivamente. Lo que tenemos que hacer es buscar imágenes que tengan una extensión mayor de 900. Y para eso nos vamos a valer de herramientas. Y vamos a irnos a la opción tamaño. Y en la opción tamaño nos vamos a encontrar con grande. Entonces, ahora la filtración que ha hecho Google es la siguiente. Por ejemplo, esta imagen es de 960. Esta imagen es de 1000. Esta imagen es de 1280. Entonces, toda la filtración de las siguientes imágenes va a tener una extensión bastante amplia que nos va a servir para poder realizar nuestro procesamiento. Vamos a valernos, por ejemplo, de esta imagen. Le damos clic. Acá tenemos la imagen. Acá hay que cuidar un detalle muy importante. Y es que a veces desde acá copiamos la imagen para poderlo procesar. Al visitar la imagen, nosotros vamos a ingresar. Y acá viene un gran detalle. El gran detalle es que esta imagen, y eso hay que considerarlo, esta imagen está en YouTube. ¿Qué significa eso? Significa que muchas imágenes van a estar dentro de un video de YouTube. Entonces, esta imagen no nos va a servir. Vamos a buscar otra. Por ejemplo, tenemos esta, el pensamiento positivo, de servirnos, etc. Por ejemplo, esta no podría servir. ¿Se dan cuenta? ¿Qué diferencia hubo con la otra imagen? La otra imagen dice YouTube. ¿Qué significa? Que esta imagen está dentro de un video. Ustedes saben que un video son muchas imágenes. Y a la velocidad de la vista se muestra el video. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a utilizar una que nos pueda servir. Y puede ser esta imagen. Esta imagen sí nos podría servir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitarle el nombre de Mario Benedetti y también esta donde dice compartirme. Nuevamente, con la recomendación anterior es visitar. ¿Y ahí qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ingresar a la imagen en donde realmente está grabada la misma. Y esa imagen seguramente está por acá. Vamos a buscarla. Acá está. Acá está. La idea es la siguiente. La idea es que la imagen esté en todo el total del navegador para que a partir de ahí comencemos a utilizarla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Es clic derecho, copiamos. Al copiar la imagen va a la memoria del computador y ahora sí, recién voy a poder cargar el Corel PhotoPaint que ya está instalado en la computadora para que de esta forma podamos realizar el procesamiento de la misma imagen. Está cargando en este momento el Corel PhotoPaint y acá nos va a mostrar la opción de poder. Acá está la opción nuevo desde portapapeles. ¿Qué significa eso? Que esa imagen que la hemos copiado en la memoria de la computadora ahora lo vamos a poner en el Corel PhotoPaint. Le doy clic. Acá tenemos ya la imagen. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos la imagen. Entonces, yo quiero borrarle el nombre Mario Benedetti y compartirme. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es copiar este registro de color para que con la brochita podamos nosotros borrarle el nombre. Y para eso me voy a hablar de lo siguiente. Por ejemplo, aquí está la herramienta que nos permite poder jalar ese color. En este caso se llama cuenta gotas. Le doy clic. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Si ustedes se dan cuenta cómo cambian registros de colores. Por ejemplo, acá estamos con el registro RGB. 254, 133 y 110. R, 254, G, 133, B, 110. Read Green Blue. Entonces, es un registro de color. Voy a darle clic. Y ahora sí, utilizando la brochita. Vean acá, en el lado derecho. Utilizo la brochita. Y ya con esto voy a poder borrar el nombre de Mario Benedetti. Y con esto voy a tener la opción de poder escribir luego mi nombre. Vamos nuevamente a cuenta gotas. Clic. Porque acá puede ser un color un poco distinto. Y nuevamente voy a brochita. Vean acá. La brochita se puede visualizar de esta forma. Por ejemplo, si hay brochas de 20. Le puedo ampliar el color, el ancho, el tamaño. Acá está. Perfecto. Entonces, de esta forma, yo ya tengo ya la imagen de esta fotografía. Y voy a empezar a ponerle mi nombre. En todo caso, para poner el nombre, hay que escoger el color de la letra. Y luego, netamente, el botón de la letra A, que es herramienta de texto. Le doy clic. Y acá veo de que va a ser un poco corta. Entonces, voy a ampliar acá el tamaño. En este caso es Arial. Pero yo le voy a poner y asignar otro tipo de letra. Acá tengo la opción de poderlas escoger. Le doy clic. El tamaño yo no le voy a poner 24, sino, por ejemplo, 48. Clic. Y acá le pongo mi nombre. Ya está. Puedo moverlo, si ustedes se dan cuenta. Ahora sí lo puedo grabar. Ahora vamos a grabar la imagen. Vamos a la opción Archivo. Guardar como. Y aparece el formato adecuado, en este caso es JPG. Le asignamos el nombre. Por ejemplo, Ricardo. Y guardamos la imagen. ¿Por qué dice este mensaje que todos los objetos se combinarán? Porque tenemos la imagen de fondo y la letra que le hemos puesto. En el fondo son dos objetos y los va a juntar en un uso. Y le damos a aceptar. De esta forma ya tenemos nuestra imagen. Vamos a minimizar y lo encontramos acá. Doble clip. Y acá ya tenemos la imagen final, en donde nosotros le hemos puesto nuestro nombre. Y aquí tenemos la imagen final. Para acá ya tenemos la imagen final. Gracias. Miraاخ sobrista. ¿Por qué? Gracias por ver el video.